Hola como están todos los DroneBloggers, Juan Barato acá de regreso en el canal del DroneBlog La semana pasada no tuvimos video, estaba un poco enfermo Si me ven acá y dicen, uy Juan que mal te ves, pues no se imaginan como estaba antes Así que estamos mucho mejor, estamos de regreso acá Y este próximo martes voy a estar subiendo otro video para que estén pendientes Está espectacular, jugoso, como siempre Pero el día de hoy quiero contestar algunas de las preguntas que siguen llegando por supuesto A nuestro canal del DroneBlog Espero que todos ustedes estén muy bien y que se conecten con nosotros este próximo martes La primera pregunta nos la envía Marco Pertini Me dice, Juan, estás tocando con un tom, es un milagro ¿Alguna vez pensaste en grabar la batería en un lugar cerrado? ¿Crees que al grabar al aire libre se pierde sonoridad? O sea, la resonancia de bombo y redoblante Esa pregunta la manda al video de JB and the Funk Blaster Si no lo han visto, 333 o 333 es el primer sencillo de JB and the Funk Blaster Algo así como mi nuevo proyecto más o menos solista Porque todos los instrumentos los grabé yo Y la batería fue grabada simplemente No tenía ninguna idea Simplemente me puse un metrónomo y grabé una idea de un groove Y como tratar de crear una estructura Y luego a partir de eso grabé encima bajos, guitarras, pianos y todo eso Pero no era como algo que tenía en mi cabeza en ese momento Sino simplemente creé una estructura Y eso fue lo que resultó después de eso Obviamente al grabar Ahí se fue el gato Obviamente al grabar en exteriores El sonido no es básicamente lo que se llama un sonido de estudio Es un sonido que se difumina Que se pierde a lo largo de todo el espectro del área Y pues donde grabé, donde grabo normalmente estos videos Es un parque nacional Es un parque enorme donde el sonido simplemente se dispersa por kilómetros y kilómetros Obviamente tiene un impacto en el sonido El micrófono está colocado relativamente cerca a la batería Y captura mucho el sonido De una manera increíble De una manera impresionante Sin embargo, no estoy buscando eso por sonido Aunque a mí me gusta el sonido bastante básico A mí no me gusta que suene casi que perfecto Demasiado organizado Demasiado como en el estudio Porque hoy en día Todo el mundo quiere ese sonido demasiado perfecto A mí la verdad me gusta más ese estilo De poner un micrófono en un estudio de grabación Y tener ese sonido natural Ese sonido ambiente Pero no siempre es lo adecuado Y creo que cuando vaya a grabar ya de por sí Los sencillos, digamos las canciones Que quiero grabar en un pequeño álbum O un EP de JB and the Funkbusters Obviamente esto va a ser grabar en un estudio Porque quiero tener un poco más de control Sobre cada uno de los instrumentos Mezclarlos adecuadamente Tener una canción en mi cabeza Porque como les digo Esto fue una composición en la batería rápidamente Donde después creé todas las cosas Y creo que estoy contento con el resultado Hay muchos errores Hay muchas cosas Pero es lo que quería mostrar Como ese lado orgánico Casi como una jam natural Sin nadie Pero luego después se convirtió en una jam Con diferentes instrumentos Y lo del tom Pues sí, tenía que poner el tom Me quería agregarle como ese otro elemento de contraste Que ya les he contado Que no es que me encante hacer nada más Sino tener ese elemento de contraste Otro timbre Y me parecía que era necesario para esta grabación Y por eso estoy tocando con mi tom de 7x10 Esta más que una pregunta Es un comentario que lo manda Rocky Dice Muchos principiantes Quieren que su batería se escuche Como los sonidos de alguna canción Y se pasan afinando y gastando en parches Pero no se dan cuenta Que ese sonido Se logra con micrófonos Y es imposible que suene así Como en dicha canción Sin procesamiento Esa me la mandó Rocky Al video de Cómo afinar los tom Es uno de los preferidos Por todos los drone bloggers Y tiene toda la razón Creo que ya eso lo habíamos hablado En los videos de afinación Donde no se concentren nada más En querer sonar como un baterista Porque ellos tienen una batería específica O tienen un instrumento en específico Es capturado de una manera específica En un lugar específico Y luego todo esto Es convertido Digitalizado O como sea Que lo hayan grabado En unas cosas En unas consolas En unas mezcladoras Con unos efectos Que en realidad Cuando están tocando en vivo La mayoría de los casos O la mayoría de mortales Como nosotros No vamos a tener Entonces perseguir exactamente Esa clase de sonido Puede ser un poco No inalcanzable No me voy No quiero decir imposible Pero es bastante complejo Como esas veces Que uno escucha en la grabación Ese sonido revolante Como Y se demora por 5 segundos Es virtualmente imposible Sin la utilización De algunos efectos Sin la utilización De algunas paneles Y pedales Inclusive Entonces Es bastante interesante Que nombres eso Tienes toda la razón Es más importante Concentrarse en el sonido En cómo se siente En cómo se mezcla Con los instrumentos Pero no va al punto Donde te sientas decepcionado Por no alcanzar El sonido de alguien Porque después de todo Lo principal para mí Lo principal que produce El sonido resultante De una batería Es la energía Es la fuerza Es la pasión Es el sonido que le pones tú Es lo que le imprimes tú El baterista El resto de cosas Obviamente va a influenciar El sonido final Pero si me ponen Con los mismos efectos a mí Con la misma batería De todo Que toca a mí Nicola Yuta La mía va a sonar Y la de él va a sonar Espectacular Nada que hacer Ese Vorela me pregunta Hola Juan ¿Qué programa de ¿Qué programa de edición usas? Para grabar los videos Utilizo Final Cut Pro Es un programa Que funciona para Mac Es casi que decir La evolución de iMovie Que es el que viene Con todos los Macs Lo utilicé iMovie Lo utilicé por muchos años Muchos de los videos Muchas temporadas Final Cut Lo llevo utilizando Creo ya en dos Tres temporadas Las dos últimas O las tres últimas temporadas Ha sido con Final Cut Es sencillo Es práctico Pero al mismo tiempo Tiene muchas herramientas Tiene muchos filtros Y tiene muchas pequeñas cosas Que te ayudan a editar rápidamente Pero el resultado Es bastante profesional Y fácil de luego compartir Y subir en cualquier plataforma Eso es lo que utilizo Cuando utilizo Old Audio Utilizo Logic Pro Para la edición de audio Como lo he mostrado En algunos videos Como el de baterías electrónicas Como grabo la batería electrónica A través de Logic Pro Yo soy feliz De tener la cantidad De seguidores No porque me sigan a mí Sino por el hecho De que alguien Está escuchando mi experiencia Y como yo se lo he dicho A todos de ustedes El Drum Block No se trata de yo enseñarle algo A alguien Porque yo no soy profesor Si ustedes quieren aprender Tienen que buscar un profesor Y eso es lo primero Que siempre les digo A la gente que ve los videos Del Drum Block Yo no me jacto Diciendo que yo enseño A la gente Yo simplemente quiero inspirar A través de mi experiencia En el mundo de la música En el mundo de la batería En mis errores Las cosas que he visto Que funcionan Algunas cosas que no funcionan Y todo esto a través De este canal Y ya llevamos más de 140 mil Suscriptores Y la mayoría de ellos Creo que la gran mayoría De ellos son Muy agradecidos Con todo lo que nosotros Hacemos acá Es gratuito No quiero absolutamente Nada de ustedes Un like no les cuesta Absolutamente nada Suscribirse no les cuesta Absolutamente nada Y yo soy la persona Más orgullosa del mundo Diciendo que tengo Una cantidad de personas Que les agrada Lo que hago Y que realmente Le dan un poco de sentido Y de misión De visión a mi vida De querer compartir eso Y ayudar Otras personas Que en algún momento Puedan sentir que están perdiendo Y que no saben qué hacer Y que se sienten decepcionado De su talento O de su carrera musical Y que de pronto Alguien venga Y les dé una palma En el hombro Y les digan No pasa nada Todo nos ha pasado En algún momento Y si le pones energía Y le pones pasión Las cosas salen Y te vas a divertir Que es lo que más quiero Compartir con todos ustedes Sin embargo Siempre va a ver el desubicado Que va a mandar el mensaje Que los dislikes No me importan A mi me encanta Que me pongan dislike Para saber que de pronto Algo no funcionó Y ojalá que haya un comentario Que diga como Juan la verdad me parece Que deberías cambiar esto O Juan la verdad Es que esto antes no funcionaba O cuando antes me decían Como que Juan Ese sonido de El drumblock No me gusta No hay ningún problema Y por eso lo cambiamos Poco a poco Pero siempre hay desubicados Como este personaje Casi petunca Que nos dice Mostra como suenan En vez de gritar Como una Ese fue para el video De top 10 Los mejores redoblantes Según el drumblock Un video que subimos Hace años Espectacular Donde hablaba de los 10 Mejores redoblantes A mi criterio El criterio del drumblock No de todo el mundo Pero redoblantes legendarios ¿No? Como el Taman Bail Press Estamos hablando Del Supraphonic Estamos hablando Del Noble & Cool Y estamos hablando De redoblantes excepcionales No los podía tener Realmente tener Estos 10 redoblantes En un lugar En una ciudad Y poder tenerlos a todos Y tocar con ellos Era Es casi que Es bastante difícil Y en ese momento No los tenía Y en esos momentos Tampoco los tengo Y por eso fue que No los pude mostrar Sin embargo Quería ver a compartir Para que ustedes Investiguen sobre eso Y a la parte De gritar como una No sé qué cosa Y todo eso Eso muestra quizás La calidad también De algunas de las personas Que simplemente entran A YouTube Con el interés De mandar mala vibra Mandar mala energía Y bueno Ahí está este desubicado Mandémosle un abrazo A todos los dronebloggers A el desubicado Que mandó ese mensaje Una persona más positiva Tenemos a Brandon Cruces Que nos dice Llevo 5 años Viendo tus videos Y tus etapas Y de verdad Que tienes un nivel sorprendente Gracias por eso Solo como un comentario Quería Sería que deberías Hacer cosas nuevas Para tener las vistas De antes Los likes Porque te desapareciste Mucho tiempo Y pues yo como tu seguidor Pues pensé que jamás regresaría Espero que tengas éxito Por favor No dejes de subir videos Muchas gracias Gracias Brandon Tienes toda la razón En el sentido de que Me ausenté Del canal Casi que Digamos que dos años Fueron dos años Donde sí publicé Un par de videos Pero no fueron Constantes Sino fue una gran temporada Como lo que está pasando Con esta última temporada O los videos de antes Y eso tuvo una repercusión En el hecho De que muchas personas Pensaron que ya no iba a volver A hacer videos Y todo eso Es la hora Que después de tantos meses Ya llevo Desde febrero Estamos subiendo videos Constantemente Semanalmente Hasta el día de hoy Que estamos ya A principios de julio Y es la hora Que todavía Mucha gente Que me dice Como Juan No sabía que estaba Subiendo videos otra vez Y se conectan otra vez A esto No saben la cantidad De personas Que le está pasando eso Y me encantan Yo sé que tuvo Un efecto Sin embargo De nuevo De nuevo Yo no quiero Simplemente seguir Trayendo gente Porque quiero volverme famoso Porque quiero volverme millonario O porque quiero después Salir por ahí Y decir como Es que este Es el mejor canal De bateristas en español Porque es que yo soy el mejor A mí no me interesa eso Tenemos 141 mil suscriptores Que han venido Porque simplemente Se han cruzado con el video Porque se cruzaron Con algunos de nuestros videos Y les encantó el material Y se quedan con él O otros ya se han ido Y no están viendo los videos más No importan Son miles de vistas Que reciben los videos Y si fuera una sola persona Estaría más que orgulloso Estaría más que feliz Que de pronto Esta persona me dijera Juan me encanta el material Me ha servido mucho Muchas gracias Para mí eso ya lo es todo Que sean cientos Que sean miles En estos momentos Es espectacular No estoy buscando los millones Sin embargo Quiero que siga llegando Más personas Porque hay muchas personas Que quizás en estos momentos Están necesitando A alguien que les dé la mano Que les dé un empujón De energía y eso Y eso es lo que estamos Tratando de hacer Con el DroneBlock Sin embargo Estoy tratando de hacer más cosas Sin embargo Estoy tratando de Partirme en 20 mil personas Y tener clases particulares Tener mi trabajo aparte Tener mi familia Tener mis cosas Mi proyecto musical JB and the Phone Blasters Otras cosas que estoy tratando De grabar Son muchas cosas Y sin embargo Estoy tratando de mantener Toda a flote Muchas gracias por tu mensaje Y muchas gracias Por estar con nosotros Muchas gracias por volver Y por estar pendiente de nosotros Como a todos los bateristas A todos los DroneBlockers Que están viendo este video Próximo martes Seguro va a estar un video En el canal Quiero que lo compartan Quiero que nos acompañen Les mando un abrazo A todos ustedes Y bueno Aquí de nuevo En el canal Muy contento Un poco mejor Todavía viéndome maluco Pero ahí vamos Un abrazo a todos ustedes Y nos vemos el martes Chao